Los ojos, la sal, confiar otra vez en la humanidad Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad Lo cierto es, me hiciste mal Lloré en ríos, te digo en nada Me equivoqué, no supe amar Quiero aprender a andar en la verdad Encontrar la razón de las horas perdidas Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado Que aprender a vivir, de saber descubrir que el futuro está actuando Olvidar el dolor de palabras y dientes Y cambiar la razón lo más que no te ve el corazón Que te siente entregarme a la luz cuando llegue el momento Y buscarte en mi alma, encontrar de sabor y sentir que lo tengo Asuntos pendientes Ay, 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 asuntos pendientes Ay, ay, asuntos pendientes Ay, ay, asuntos pendientes No quiero a quien me duele las manos, ni esperar nunca nada de aquí Quererte así, sin disfrazar Dejando a un lado al mal que adiviniera Encontrar la razón de las horas perdidas Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando Olvidar el dolor de palabras y dientes Y cambiar la razón lo más que no te ve el corazón Que te siente entregarme a la luz cuando llegue el momento Y buscarte en mi alma, encontrar de saber y sentir que no tengo Asuntos pendientes Ay, ay, asuntos pendientes Asuntos pendientes Ay, ay, asuntos pendientes Asuntos pacientes